Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Un Día Más. Mi nombre es Pilar Cordero y si tú estás como yo en búsqueda de ese camino hacia una vida más sana y feliz, quédate en el video. Primero quiero decirles, este es un camino diario. Este es un camino que yo creo que nadie podría decir está totalmente realizado porque todos los días aprendemos algo. Todos los días hay una lección implícita en cada situación que vivimos. Entonces, ya es un poquito difícil, es un poco delicado. Es decir, yo ya he superado esto, yo ya tengo resuelto esto porque todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Entonces, solo quería decirles eso porque no es que yo esté ya en una realización total, no, para nada. O sea, por el contrario. Hay varias formas de alimentarnos. No solo alimentar el cuerpo, sino alimentar el alma, alimentar la mente con lo que comemos, el cuerpo, con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que leemos. Entonces, primero, lo que comemos. En nuestro caso particular, por cuestiones de salud de nuestros hijos y de nosotros mismos, hemos buscado información. Hay muchos alimentos que por cultura o no sé, porque ya por generaciones se ha venido comiendo. Se le ha dicho a la sociedad que esos alimentos son buenos y son básicos, pero uno siempre tiene que buscar más información, ver un poquito más allá. Hay alimentos que en realidad nos están haciendo daño. No quiero satanizar a los alimentos. Simplemente decirles que busquen información. No todos los cuerpos reaccionan de la misma forma. No todos los cuerpos toleran ciertas cosas. Entonces, cada uno se hace responsable de lo que come y de lo que le da a sus hijos. Hemos eliminado el gluten y la caseína completamente, sobre todo de la dieta de los niños. Obviamente, vivimos en una sociedad. Y si nos invitan a alguna casa, nosotros también nos acoplamos un poco, ¿no? No es que vamos a imponer y que nosotros no podemos eso, entonces. Pero de los niños sí, es súper estricto. Porque nosotros ya sabemos que ellos les hacen mucho daño. Hemos eliminado alimentos procesados, colorantes, enlatados, como les decía, gluten, todo lo que tenga gluten, cebada. Y nos está yendo muy bien. Y gracias a Dios, hemos visto resultados en la salud de nuestros niños con eso. Hemos estado evitando completamente alimentos muy procesados. Eso te digo, o sea, es difícil eliminar completamente. Pero estamos en ese proceso, estamos en ese camino. Llevamos recién un mes. Entonces, pero lo que te puedo decir es que digamos que la parte más difícil la estamos sobrellevando. No totalmente superada, pero lo estamos sobrellevando. Y en esta era que es de la información, hay mucha información muy buena. Muchas recetas, hay muchas cosas que tú puedes apoyarte en eso para tú implementar en tu casa y empezar a comer más sal. Vamos a averiguar un poco más, como les decía. En cuestión a la comida, eso es lo que yo les podría decir por mi parte. Es muy importante. Uno ya siente, dejando ciertas cosas que a uno le hacen daño, uno siente más energía, uno se siente más lineal, uno se siente menos estresado, menos cansado. Entonces, son muchas cosas que tú te vas dando cuenta ya cuando vas implementando los cambios. Al comienzo tú dices, y es la típica que nos ocurre a todos decir, wow, tengo que dejar de comer eso. Y entonces, ¿qué como? No voy a comer nada. Es la respuesta típica en la mayoría de las personas. Pero, si tú ya estás en la práctica, como nosotros, ya casi que por obligaciones, ya cambiar el estilo de comer. Ya en el andar, tú vas viendo que no es tan complicado como la mente te lo decía. Es un poco más de expandir tu mente, abrir tu mente a las posibilidades de alimentarte. Cuanto a cómo alimentas tu alma, tu espíritu, tus conocimientos, tienes que tener mucho cuidado con lo que ves en la televisión, en el internet, con lo que ven tus niños, con lo que lees. Entonces, escuchas hasta la música que escuchas. Trata de que sea música que te levante el ánimo, que te alegre, que no te mande mensajes a tu subconsciente. Y tú, no te das cuenta, pero, por ejemplo, una persona que acabó una relación con otra persona. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Escuchar música con relación a eso, a culturas amorosas, a tristeza, a depresión. ¿Y qué es lo que pasa? Se empeoran el asunto, ¿no? Entonces, es necesario estar informada de ciertas cosas, pero no. ¿Para qué necesitas estar informada de Brónica Roja? No lo necesitas. Los libros que lees. Lee libros. Los libros están en un conocimiento de una persona que duró años en poder darse cuenta o estudiar algo y todo lo concentró en un libro. Entonces, son muy valiosos los libros. Y si no tienes tiempo y, por ejemplo, yo, mientras estoy haciendo las cosas en la casa o estoy trabajando y me pongo un audiolibro, yo sé que no es lo mismo, pero no hay excusas. Si no tienes cuenta y tú ves a tu alrededor, las cosas que oyes, lees, ves, determinan tu calidad de vida. Pon un poco ojo a eso y tú vas a ver que no te estoy mintiendo, que sí tienes mucho. En este estilo de vida, un poco más sano y más feliz. Primero, que sepas que la felicidad es una decisión. La felicidad no es algo que está fuera de ti. La felicidad no viene con cosas materiales. Obviamente, con dinero, con estabilidad y con los anhelos que tú tienes de alguna cosa material que se te cumpla, sí, te sientes más tranquilo y hay una satisfacción y hay un momento de alegría, pero eso no es felicidad. Estamos acostumbrados a la humanidad a creer que la felicidad está fuera de nosotros y la felicidad está en nuestras relaciones, en nuestras metas y en nuestros logros materiales. Pero si tú te das cuenta, mucha gente, a pesar de todo eso, es infeliz. Entonces, ahí tú te pones a pensar, no tiene mucho que ver. Obviamente, como decía, sí te da cierta satisfacción, pero ahí no está tu felicidad. Tu felicidad primero la decides tener. Y si tú eres feliz, no en un estado constante, porque es un poco difícil, es un estado constante de felicidad. Pero si tú en este rato que eres consciente de si es ser feliz, ya es feliz en ese instante y eso es lo importante. Entonces, si tú decides ser feliz, tus relaciones van a mejorar, tu relación contigo mismo sobre todo va a mejorar. Y se te va a facilitar enfocarte en tus actividades que te ayuden a conseguir tus objetivos. Un tip muy importante es agradecer. Tenemos el concepto de agradecer de que te pasa. Te sucede algo que tú catalogas como bueno en la vida y agradeces. Sí es una forma de agradecer, pero no es en realidad el agradecimiento que te trae a cosas nuevas, que te lleva a vivir una vida más plena, independientemente de las situaciones que estén pasando. El tipo de agradecimiento que te estoy diciendo es, te levantas cada día, siente el agradecimiento por ese nuevo día. Tú no sabes qué va a pasar en el instante siguiente, tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú todo lo que tienes en ese momento es tu presente. Agradecelo, como decía, independientemente de las situaciones que estén pasando. Bueno, es que muchos dirían, pero es que estoy pasando por un momento horrible. Horrible, una pérdida económica, una pérdida de un ser querido. Y estoy, ¿cómo voy a agradecer eso? Puedes agradecer todos los momentos que viviste con esa persona. Puedes agradecer que esa situación difícil económica te, posiblemente te abre la puerta para algo mejor. Si tú vienes en constante agradecimiento, obviamente es un poco difícil enfocarte que tú estés ocupado. Y estoy agradeciendo, estoy agradeciendo, no. Sino que en el rato que tú te das cuenta y dices, ay, sientes, te permite sentir esa sensación de agradecimiento, te abre las puertas para que cosas buenas realmente en cada situación. Así sea una situación negativa, el agradecimiento te va a dejar ver desde otro punto de vista, un poco más amplio, que alguna situación sucede por algo, ¿no? Y es más fácil poder sobrevivar. Hemos escuchado, vive en el presente, vive en el presente, pero la gente lo malinterpreta, la mayoría lo malinterpretamos, yo también lo hacía, porque yo decía, o sea, es que no voy a vivir solo en el presente, porque si yo vivo en el presente, solo en el presente, entonces, ¿qué hago con mi mañana? Y no lo planifico ni económicamente ni en las metas que voy a tener. Entonces, no, esa es una malinterpretación en la situación en el presente. Cuando nosotros, sin situarnos en el presente, empezamos a pensar solo en el futuro y a planificar el futuro y a guardar, por ejemplo, para el futuro dinero, solo nos estamos situando en el futuro y dejamos al presente, que es lo único que tenemos, a un lado. Lo que se refiere a situarte en el presente es, como decía, agradecer, estar aquí, vivir esto que estás viviendo en este momento y a partir de ahí poder hacer tu planificación de tu mañana o de tu día de una forma más sana. Sin una expectativa que, por ejemplo, si no se dan las cosas como tú querías, te cause dolor. Sí, espero estar explicándome en este sentido. No es que no vayas a tener metas, o sea, al referirme a que no tener expectativas es decir, tú planificas, pero no tienes la expectativa de que sea tal cual. Tú lo planificas porque tú no tienes el poder sobre todas las cosas. Entonces, tú planificas tus cosas, tu economía, las metas que tú tienes, pero siempre va a haber una otra cosa que puede que varíe un poco. Entonces, no te va a causar dolor porque tú estás viviendo en tu presente y lo estás agradeciendo. Algo muy importante, evita emitir juicios, evita criticar. Los prejuicios solo nos separan, los prejuicios nos causan dolor, los prejuicios hacen sentir que yo, por pensar de esta forma, soy superior a ti y tú, por pensar de otra forma, eres inferior a mí. Las críticas solo hacen daño. No digo que uno no pueda tener una opinión, pero puedes llegar, inclusive, a leer tu mente una opinión sobre alguna situación. Pero si te identificas con esa opinión, es mejor verle la opinión y decir, a ver, ¿y yo por qué tengo esta opinión? ¿Qué me refleja a mí yo tener esta opinión? ¿Qué me refleja a mí yo tener este juicio o este prejuicio sobre alguna persona o una situación? A eso me refiero. Evita hablar mal de los demás. Es preferible ver las cosas buenas de las personas. No siempre enfocarnos solo en lo negativo. Siempre tendemos a enfocar más en lo negativo que en lo positivo. Y usualmente no nos gusta que nosotros nos hagan eso, pero lo hacemos con otras personas. Es cierto que vivimos en una sociedad que se fija mucho en el afuera, en lo que otro hace, en lo que otro dice. Y si no está dentro de tus parámetros, entonces está mal. Abre tu mente. No puedes medir a otras personas bajo tus parámetros porque tus parámetros son programaciones. Y a veces nos medimos bajo esas programaciones, pero a veces esas programaciones son heredadas. Entonces, como decía, sé menos duro contigo mismo. Les dice a una persona que es la persona más dura con ella misma. Entonces, es un poco difícil y es un camino de todos los días. Cuando tú ya sabes esto o tú eres un poco más consciente de estas cosas, en el momento en que tú te estás autocriticando y siendo duro contigo mismo, paras un poquito y dices, a ver, tranquila, a ver qué es lo que estás haciendo. Y analizas tu crítica y dices, no, a ver, eres un poco más bondadoso contigo mismo porque eres un ser humano y cometes errores. Reconócete. Amate. Alguna vez, bueno, yo siempre de pequeña escuchaba, ¿cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? Entre los mayores, es decir eso. Pero una cosa es decirlo de aquí para afuera y otra cosa es ponerlo en práctica, experimentalo. Reconócete. No por tu nombre, no por lo que haces, no por tu profesión, no por tus logros académicos, etc. Reconócete a ti, o sea, como ser. Como simplemente por el hecho de haber nacido y reconocete qué sientes, qué traumas tienes, qué dolores tienes, qué cicatrices te llevas encima. Ya está, el pasado no lo puedes cambiar. Las cosas pasan por algo. Entonces, agarra eso y vuelve lo positivo hacia ti. Reconócete, pero no solo en las cosas que te han hecho daño. También reconocete en las cosas buenas. En tus virtudes. Reconócete en tus virtudes. En sálzalas. Motívate. Está bien buscar motivación. Rodearte de gente con una energía muy alta, con una vibración muy alta. No es necesario que las tengas a tu alrededor. Como decía ahora en la era de la información, podemos ver videos y rodearnos de gente positiva si estén al otro lado del mundo. Entonces, es bueno eso, pero recuerda que no hay mejor persona que tú mismo para motivarte. Con tus metas, con tus sueños, motívate. Motívate con el instante siguiente de tu vida. Porque lo que tú piensas ahorita, determina el instante siguiente de tu vida. Motívate a eso. Si tú estás bien ahorita, vas a estar mucho mejor después. Y vas a afrontar mucho mejor las situaciones que vengas. Una vez, han de haber escuchado alguna vez una frase que decía, si tú cambias, todo cambia. Es exacto, es tal cual. Tú cuando empiezas a hacer estas cosas, poco a poco vas viendo un cambio en tu entorno. Y no porque tú le vas a obligar a los demás a cambiar, sino porque tú cambias. Entonces, yo asumo que las personas o tu entorno ven ese cambio. Te ven más feliz, te ven más en armonía con tu vida. Entonces, dicen, yo también quiero eso. Y empiezan a dejar hablar de los demás. Y empiezan a vivir una relación más sana con ellos también. Ten una relación sana contigo mismo. Valórate. Yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista egocéntrico, porque muchas veces se malinterpreta. Se cree que amarse lo mismo es ser ególatra. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Amarse es una forma sana de relacionarse con uno mismo. Ser egocéntrico es una forma muy dañina de tener una relación con uno mismo y con los demás. Entonces, hay mucha diferencia. Al tú amarte contigo mismo, te conoces y te aceptas. Y es más fácil poder superar las situaciones, tus pensamientos. A veces, esa vocecita que te dice que no vales, esa vocecita que te dice, mira, es que tú no consigues las cosas que quieres, o tú no haces ni las cosas. Es un poco más fácil poder sobrellevar esa vocecita y poder acallarla un poco más. Entonces, con esa relación sana que tienes contigo mismo, vas a poder tener a partir de ahí una relación sana con los demás. Porque si tú no te enjuicias a ti mismo, se te va a hacer más difícil enjuiciar a los demás. Y es... Muévete. Muévete tu cuerpo. Así como es importante mover tu mente leyendo, viendo cosas que te aporten a tu conocimiento, expandiendo tus horizontes, también es muy importante mover nuestro cuerpo. Unos minutos al día de actividad física, de ejercicio. Hay ascensor, utiliza las gradas. Si es que tienes que ir a algún lado y no está muy lejos, en lugar de coger un carro, anda a pie. Esas cosas tan simples que nos ayudan. Cuerpo en movimiento es un cuerpo sano. Los cambios que tú creas que son para bien en tu vida, son tus cambios. No puedes obligar a los demás a realizarlos. Cada quien está en su proceso. Cada quien tiene que darse cuenta de su realidad, de la realidad que está viviendo y llegará a su momento. Uno puede decir, mira, es que puede dar información, ¿no? Y mejor si te la piden. Puedes dar información sobre los alimentos que hacen daño y etcétera. Pero tú no puedes decir, o juzgar, o intentar, digamos, mira lo que estás haciendo, estás comiendo manos. Recuerda, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, no podemos ir con una pistola y con buenas intenciones a querer obligar a los demás a realizar lo que nosotros creemos que es lo correcto. Este cambio que tú vas, este rastro que tú vas dejando por donde pasas, tiene que ser desinteresado, tiene que fluir de forma natural, ni siquiera sin que te des cuenta. Tú puedes estar diciendo de la boca para afuera, si no hacen esto y no siguen mis consejos, entonces allá ustedes. No es así. Tú, hay mucho dolor implícito de hecho en eso. Entonces, si alguien te pide una sugerencia sobre mejorar su alimentación y todo, tú dásela. Pero no con la expectativa de que siga al pie de la letra a lo que tú le dices. Como te decía, cada quien está en su proceso. Entonces, ten en cuenta que esto es un regalo. Que tú estás aquí independientemente de las cosas que nos hayan pasado. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones difíciles. A todos nos han pasado cosas un tanto graves, unos más graves que otros. Pero todos estamos aquí por algo. Y este es un regalo que se te ha dado así. No lo botes. No lo desperdicies. Vívelo. Disfrútalo. Haz lo que tú quieras hacer en tu vida. Sin hacer daño a tu vida. No desperdices ese regalo viviendo la vida de los demás. Vive tu vida. Ese es tu regalo. Ese es tu bendición. Ese es tu oportunidad. Es tuya. No es la de nadie más. Ni vivas la vida de otros. Ni que otros vivan la tuya. Porque no se puede. O sea, literal, eso no se puede. Solo implica mucho dolor, mucho malestar. Y mucha pérdida de tiempo. Y es botar este regalo maravilloso. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado. Un besito. Que tengan un excelente día. Una excelente semana. Si tienen algún tema que les gustaría conversar conmigo. Me encantaría que por favor lo dejen en la sección de comentarios. Y me gusta. O sea, me gusta que nos retroalimentemos. Porque pueden haber muchas cosas más. De hecho, yo sé que hay muchas cosas más que tratar en un video como este. Pero como se hace muy largo. Y los videos largos nos suelen como cansar. Entonces no quiero tratar en un solo video esto. Uno de mis deseos más grandes es que todos vivamos sanos y felices. Este es mi terapia. Chao. La vecina de Chile está loca. Chao. Chao.